La próxima presentación es Alejandro Calderón, que es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manenzales, con seis años de experiencia en laboratorios ambientales en toma muestras y análisis en las matrices de agua, sueros, calidad del aire y fuentes fijas, con revista de la Corporación Autónoma de Caldas en el área de la evaluación de vertimientos y acuérmete asesor del Departamento de Olfactometría de la empresa colombiana de tratamientos químicos industriales. Buenas tardes. Yo les voy a presentar un caso de estudio de control de olores en un sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Santa Fe de Antioquia, ubicado en Colombia. Los antecedentes del municipio de Santa Fe de Antioquia tiene aproximadamente 17 mil personas en el área urbana, tiene una temperatura promedio de 26 grados centígrados y digamos que la planta de tratamiento de agua residual recibe aproximadamente el 80% de las aguas del municipio. La PETAR está compuesta por un canal de entrada de cribado, un desarenador, tratamientos primarios, posteriormente pasa una laguna en Aerovia y de ahí pasa a dos lagunas facultativas. La ubicación geográfica pues está en Colombia, en el departamento de Antioquia y el municipio de Santa Fe de Antioquia. Esa es la planta de tratamiento, está acá, ¿sí? Y pues el municipio, hay un digamos algo adicional y es que este municipio por sus condiciones de temperatura es como, tiene muchos balnearios, ¿sí? La gente va los fines de semana, entonces pues había muchas quejas alrededor de la planta de tratamiento porque pues antes estaba aislada, pero como ven la comunidad se fue acercando y pues había un problema severo de emisión de olores. Esta es la planta de tratamiento, se puede ver en Google Maps, esta es la laguna en Aerovia, estaba totalmente pues sellada, ¿sí? Por encima, con geomembrana y posteriormente pasaba el agua a estas dos lagunas facultativas y se hacía el vertimiento. Pues el problema ya se los he comentado, en el año 2017 abordamos este caso de estudio, ¿sí? Para empezar a hacer el tratamiento en cuanto a minimizar la emisión de olores. Lo que hicimos fue complementar el tratamiento biológico de las aguas residuales con la aplicación de dos biotecnologías, una que se llama Bioenergazer y la otra ECOCATALIS. Bueno, les voy a hablar sobre las biotecnologías rápidamente, ¿sí? Son amigables con el medio ambiente, el ECOCATALIS es un biocatalizador que ayuda a acelerar las reacciones que se dan dentro de los sistemas biológicos, ¿sí? Es un complejo enzimático que ayuda a hidrolizar la materia orgánica y ayuda a que las reacciones que se están dando ahí se den mucho más rápido. Bueno, esto es un ejemplo, tiene digamos que en cuanto a ayudar a disminuir la generación de esos gases que principalmente en los sistemas de tratamiento de agua residual podemos hablar de amoníaco y de H2S, primero porque ayuda a que el oxígeno se diluya más fácil en el agua, ¿sí? Si son sistemas que tienen inyección de oxígeno, muchas veces la burbuja es tan grande que entra al sistema y como entra o albizale, el producto minimiza la tensión superficial, entonces hay una dilución más alta del oxígeno, sino no hay generación espontánea, ¿no? El oxígeno que está entrando empieza a micronizarse y hay una dilución del oxígeno. Y por otra parte, cuando después de que se diluye el oxígeno, cuando hay generación de sulfuros en presencia del biocatalizador, las reacciones para volver estas moléculas, moléculas que no son oríferas, se dan mucho más rápido en presencia de estos compuestos y pues volvemos a sulfatos y azufre, en este caso de ejemplo, estas son los ejemplos de las reacciones que se dan dentro de los sistemas y esos son compuestos que no generan olor. Por otra parte está la tecnología del microcarbono, que es el bioenergizer, ¿sí? La tecnología del microcarbono son moléculas muy pequeñas que, digamos, en sus espacios libres tienen los nutrientes disponibles para los microorganismos. Entonces, pues todos sabemos, por ejemplo, que en un sistema de agua residual se encuentran los nutrientes disponibles, pero muchas veces están acomplejados en la materia orgánica, ¿sí? Y no es fácil para la microbiología llegar y entrar a ese complejo, sacar sus nutrientes. Entonces, pues digamos que muchas veces así estén los nutrientes ahí, la microbiología tiene un déficit para poder alimentarse de los nutrientes. Entonces, con ayuda de estas tecnologías hay una disponibilidad total de los nutrientes. Dentro de, digamos, los beneficios que tiene, aumenta la bioactividad de los nutrientes, aumenta la eficiencia de la absorción de nutrientes de la microbiología y aumenta la capacidad de biodegradar materia orgánica de los microorganismos. Entonces, digamos que esta mezcla de estos dos productos hace que el sistema biológico que está ahí pues trabaje de mejor manera, tanto en la biodegradación de la materia orgánica que está entrando como en que no se generen esos gases que finalmente son los precursores del olor. La aplicación la hacemos a la entrada del sistema, ¿sí? Tenemos tres etapas, una de choque, posteriormente una de estabilización y finalmente una de mantenimiento. O sea, hace una primera etapa para que, digamos, la microbiología se acostumbre a los productos que estamos aplicando y posteriormente pues se debe mantener una aplicación que ya es a unas dosis más bajas. Después de haber empezado la aplicación, dos meses después, pues digamos que teníamos los datos de una olfatometría dinámica que se hizo antes de empezar a hacer la aplicación y dos meses después volvimos a hacer otra olfatometría dinámica. Después de dos meses, sí, y digamos que bajo condiciones muy parecidas porque en Colombia no hay estacionalidades y las condiciones de temperatura siempre son muy parecidas, obtuvimos estos porcentajes de reducción en los puntos monitoreados. Entonces, en la entrada del sistema podemos ver una reducción del 96%, en la laguna facultativa 1 del 86% y en la laguna facultativa 2 del 84%. Aclaro que, digamos, en la entrada del sistema se hace la aplicación por goteo, pero nosotros también hacemos aplicación de los productos por aspersión, tanto en la entrada del sistema porque sabemos que no hay, digamos, el producto no actúa inmediatamente, como también en la salida del sistema y en los puntos donde hay harta turbulencia y sabemos que hay, digamos, paso de los gases al medio ambiente. La modelación, acá está la modelación del 2016 y posteriormente la modelación del 2017. El área de impacto disminuyó considerablemente, esta es la PETAR, sí, alcanzaba un área de impacto de 4 kilómetros. Esta última isodora es de 3 unidades de olor, a partir de ahí empiezan de 10, 20, 30 hasta que llega acá al punto de emisión, que es la PETAR y como pueden ver el área de impacto disminuyó considerablemente. Antes era de aproximadamente 4 kilómetros y después no llegó a ser de 1 kilómetro. Para que lo puedan entender mejor, esta es la PETAR, sí, esta era el primer área de impacto y esta era la segunda área de impacto después de la aplicación de los productos. Bueno, conclusiones, pues que a partir de mediciones realizadas por olfatometria dinámica podemos definir si estamos en el camino correcto para el control de olores, sí, en estos tipos de sistemas, en Colombia son muy normales el tipo de sistemas lagunares para el tratamiento de las aguas residuales de los municipios y las ciudades. Que el empleo de tecnologías amigables con el medio ambiente, pues es una alternativa eficiente y sostenible, sí. Digamos que muchas tecnologías en el control de olores trabajan, es después de que se genera el gas, simplemente en coger el gas y pues neutralizarlo de alguna manera. Este tipo de biotecnologías trabajan desde adentro del sistema, evitando que se genere el gas y además beneficiando el sistema en la reducción de parámetros como de VO, de QO, grasas, y pues tenemos un sistema más saludable. Las lecciones aprendidas, pues que además de realizar la aplicación de los biocatalizadores, como les contaba en la entrada, hacemos aspersión en los puntos que sabemos que se generan olores y que no los podemos controlar, y pues que los sistemas de tratamiento lagunares con problemas de medición de olores, es importante evaluar la cantidad de los dos acumulados en el sistema, dados que esto propicia la generación de ambientes sanarios y por ende una mayor generación de olores. Nos hemos dado cuenta, pues como les digo, en Colombia es muy común estos tipos de sistema, poco mantenimiento les hacen, entonces hemos visto que hay una acumulación de olos muy alta en los sistemas y pues que esto ayuda a que la generación de olores sea mucho más alta, porque son ambientes totalmente anaerobios. Entonces, otro beneficio que encontramos con la aplicación de los productos es que la microbiología, digamos que empieza a trabajar también que se consume los propios lodos de las lagunas y hay una disminución en la acumulación de lodos de las lagunas y por ende eso ayuda a que la emisión de olores también disminuye. Las recomendaciones para futuros estudios, pues en estos casos, digamos que se podrían evaluar la calidad del agua a la salida para verificar que la biotecnología que se está aplicando, si está siendo efectiva, si analizar parámetros como de VO, de QO y sólidos antes y después de la aplicación, también sulfuros que digamos que son los que se, el compuesto que se genera en esos procesos anaerobios y establecer mecanismos que permitan conocer la percepción de la población aledaña a la fuente de olores con el fin de corroborar los datos obtenidos en la olfatometría dinámica. Nosotros, digamos que tenemos limitaciones en Colombia porque las empresas no le invierten mucho dinero a este tipo de estudios, sí, muchas empresas sí invierten en control, pero no muchas invierten en medición. Entonces, pues fue un poco complicado poder hacer un estudio con la comunidad, sí sabemos, pero pues fue algo más de preguntar y por los funcionarios de la empresa que el impacto disminuyó en los barrios aledaños porque la, digamos, la comunidad lo manifestó, pero no hay un estudio bajo una NTC serio que nos permita, digamos, sacar esa conclusión. Entonces, pues a futuro, a futuro sí sería algo que se debía hacer. Bueno, pues digamos que bajo las condiciones de Colombia, esto es un caso que podemos demostrar, que demostramos que hubo una reducción en el impacto sobre la comunidad y pues la idea es poder mejorar este tipo de estudios, siempre la idea es poder medir porque definitivamente lo que no se mide no se puede mejorar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.